Ayer, cerca de las 14.30, 14.40, tomamos conocimiento que en Julián Norroar, que era el 3.390, una femenina estaba manipulando un arma, estaba, bueno, estaba simpulando justo un mueble, manipula un arma, más precisamente un revólver, accidentalmente se le escapó un disparo y le produjo una herida en su pierna derecha, con orificio de entrada y salida, por suerte no tocó ningún miembro de gravedad. Sí, ¿era una mujer finalmente? Sí, sí, una femenina y no hubo ningún tipo de discordia, sino fue una excedente de un arma, pero no hubo discusión de por medio, como se decía, así que también en este caso son lesiones de carácter leve. No, lo que dice, la señora estaba con su pareja, en el momento que estaba al hospital local, el masculino, por el estado de nerviosismo que se encontraba, refirió que la arrojó al río y no tenían documentación porque es un arma que les fue obsequiada por un familiar hace muchos años y desconocía que estaba en funcionamiento. Eso es lo que declaran ellos.